muy buenas tardes bienvenidos a reparar recicla en este vídeo seguimos con la colocación del termostato ambiental en esta heladera o refrigerador en este caso nos quedó por hacer la perforación para colocar lo que es el termostato ya tengo el cañito caliente vamos a hacer la perforación en la parte de arriba esperemos que no nos encontremos con ningún caño un lado hacemos hasta el fondo de todo la perforación esto lo hacemos con un caño caliente para evitar romper cualquier caño de refrigeración si esto lo suficiente como para que entre nuestro bulbo de temperatura el bulbo de este termostato ambiental lo que vamos a hacer también es desarmar el frente para dejarlo desarmado y poder colocar el termostato nuevo así ya con la perforación realizada vamos a directamente irnos hacia la parte del frente en este caso yo saqué los dos tornillitos que era un lado del otro saca la tapa y fíjense que el módulo se corre se corre de un lado hacia otro podemos retirarlo hacia afuera así este es el termostato original que tiene sólo coloqué en el caño naranja el cable naranja y rojo perdón vamos a colocar el termostato ambiental en esta posición para que quede tal cual está original sí y lo podamos manejar con la perilla original que es esta que tiene esta heladera tengan en cuenta que al hacer este tipo de modificaciones tenemos que modificar también el sistema eléctrico demás ya que llevaba dos motores y en este caso tiene uno nos queda un poquito más de cosas por hacer como hacer la conexión de luz y demás pero bueno lo principal es el termostato para que esta heladera funcione correctamente y apague cuando tiene que apagar sí vamos a retirar los dos cables esto lo estoy haciendo sin alimentación tengan en cuenta eso y ya pude sacar el termostato sí en la parte de atrás tenemos la parrisa la parrisa la abrimos ya fíjense tenemos unas cosas acá acá está la perforación que hicimos y la vemos es justamente esa perforación y por acá sale por esta parte donde vemos ese cañito sale todo lo que es el cableado sí y fíjense el cañito por donde pasa el bulbo original de este refrigerador sólo voy a retirar porque ya no va a cumplir función así que éste tiene dos termostatos originales los cuales o ninguno de los dos funcionaba por eso quemó los dos motores porque fíjense que si esto sigue funcionando continuamente se termina quemando y ahora nos toca lo principal y lo más importante que es colocar el vulvito el termostato ambiental el tema es que lo tenemos que pasar por el orificio que está hacia la parte de atrás y en este caso se nos va a complicar un poquitito se nos va a complicar más que todo porque tiene que pasar desde la parte de esta parte fíjense desde acá adentro hasta hacia el fondo y hay que invocarlo y quiere invocando lo a ver si se puede colocar vamos a hacer la prueba a ver si lo podemos colocar fácilmente ustedes lo verán obviamente y va a ser bastante medio complicado pero bueno vamos a tratar de hacerlo esto lo tenemos que pasar el cañito como eso lo estoy colocando directamente hasta el fondo una vez que sale en la parte de atrás ya nos podemos despreocupar y directamente ya colocamos el termostato en su lugar ya pudimos colocar el termostato fíjense que directamente pasó hacia el otro lado a ver si lo estamos viendo bien de esta forma tenga mucho cuidado con doblar el capilar si si doblan el capilar este termostato va a dejar de funcionar así que a tener en cuenta eso ahí tenemos el capilar entrando hacia la perforación que hicimos y ahí tenemos el pulvo del termostato si sólo nos resta hacer la conexión seguramente vamos a tener que modificar algo pero en teoría vamos a colocar el termostato original en esta posición y la perilla de encendido también en la posición correspondiente y ya quedaría todo nuestro trabajo hecho si yo lo que voy a tener que hacer es cortar esta pieza para que entre mucho más ya que entre apretado en la parte de arriba fíjense que acá me va a entrar totalmente apretado y justo el termostato así que lo tengo que modificar después vamos a colocar estos dos cables que es el naranja y el rojo tenemos en cuenta que la fase va a ser el rojo y el naranja el retorno que va a ir al motor si es el que va a ser el puente del interruptor o del termostato vamos a hacer la conexión y vamos a ver cómo queda así antes de hacer la conexión vamos a sacar el alargue que tiene el interruptor original vamos a presionar primero para que entre dentro del automático nuevo y vemos que está funcionando bien y ahora sí vamos a colocar la perilla original sí vamos a girarla y estaba entrar a presión esa tengo el control colocamos donde habíamos dicho si p1 y p2 para que ya quede instalado p1 y p2 y lo vamos a dejar ya para que quede funcionando nuestro termostato sí no hacemos entrar esto ya quedaría instalado en el lugar correspondiente vamos a armar todo y vamos a dejarlo ya funcionando pero vemos que el bulbito ya nos quedó donde queremos que quede y bueno ya salvamos este refrigerador ya dejamos instalado nuestro termostato y podemos tomar el regule después cuando lo encendan van a regular justitos y por favor una vez que lo encienden solamente hay al punto que hace ruido directamente lo dejan ahí y esperen a que corte y luego lo van regulando de un poquito más a menos y lo que ustedes necesitan colocamos la tapita y solamente conectamos y dejamos que ya está heladera o refrigerador funcione bueno gente esto ha sido todo en este vídeo recuerden suscribirse darle me gusta comentar activar la campanita notificaciones y nos veremos entonces en el próximo vídeo de repara y recicla que nos vemos en el próximo vídeo